Los gremiales y choferes de La Paz y El Alto dan un plazo de 72 horas a la presidenta Yanine Áñez para que pueda promulgar la ley 720 de diferimiento de crédito o de lo contrario, de lo contrario están anunciando movilizaciones porque hoy lamentablemente el gobierno hasta el día de hoy no aprueba la ley que ya ha sido aprobada por parte de la asamblea en Bolivia vamos a escuchar las declaraciones que dieron los representantes de los gremiales y de choferes de La Paz 48 horas a partir de este instante para que la presidenta Yanine pueda promulgar la ley 720 de diferimiento de créditos esto está en el sector del comercio minorista, los hermanos mercados, hermanos del transporte de manera conjunta, estamos exigiendo desde la ciudad de El Alto y esperamos que la presidenta pueda de una vez promulgar porque queremos pagar a partir del 31 de diciembre nuestras deudas es más, en el sector gremial han indicado, queremos incluso la condonación de intereses solamente en capital, queremos pagar porque gracias a los compañeros gremiales y otros sectores sus hijos de los banqueros pueden ir a Miami, Acapulco a pasearse con la plata de nuestro sector pero tienen que entender que en esta epidemia todos tenemos que perder y nosotros esperamos una tolerancia hasta fines de año para poder cumplir sin embargo los supervisores de las diferentes entidades financieras vienen a molestarnos y decir que tienen que pagar poco a poco y no es esa la figura, que cumplan, además ASCII debe cumplir de manera obligada lo que era la 12.94, ahora lo que es la 7.20 ¿Cuál es el planteamiento de su sector, de apoyo económico? A ver, ya hemos esperado 7 días, ha salido ya en este caso la promulgación de lo que es los senadores, diputados ahora están en manos necesariamente del Partido Ejecutivo si es que hasta el día martes no promulga la Presidenta precisamente esta ley de diferenciación de créditos vamos a tener que tomar las medidas como corresponde 7 días que hemos esperado de tal manera significa que acá estamos unidos con prácticamente todos los deudores está la familia gremial, los transportistas y no deben de hacerse la burla la Presidenta no puede apoyar a las empresas privadas las entidades bancarias deben necesariamente considerar somos años, años que hemos engordado necesariamente a las entidades bancarias de tal manera significa que ahora tiene que haber consideración son 6 meses que estamos pidiendo para que tengamos ese lapso de tiempo para poder recuperar porque hoy ya no tenemos, nadie tiene plata para poder pagar en este caso las deudas bancarias de tal manera significa que debe de entender el gobierno central que hasta el día martes debe solucionar este problema caso contrario, aquí hay un trabajo conjunto con los hermanos gremiales para poder entrar ya unas medidas de presión ya incluso ya el tema del paro correspondiente si es que no somos atendidos hasta el día de marzo los bancos le están cobrando don Mario por favor sí sí, amigos de la prensa lo importante es que se pueda promulgar ya lo han dicho mis compañeros los de Asobank nunca han perdido jamás han perdido ni un solo centavo ahora queremos que se puedan solidarizar con toda la gente trabajadora eso pedimos caso contrario ya lo hemos dicho desde mucho más antes vamos a ir a las medidas de presión juntamente con los hermanos gremiales y toda la gente trabajadora todo aquel que debe tiene que sumarse acá porque de una vez tiene que escuchar la presidente ustedes están firmando un acuerdo para apoyarse entre ambos sectores y salir en una movilización conjunta nosotros estamos haciendo prácticamente vamos a hacer un pacto de unidad para aquellos hermanos del alto de la paz del departamento se puedan unir a esta lucha porque esto es de conocimiento de todos y todos debemos es importante a la presidenta le volvemos a decir no queremos llegar a medidas de presión porque esto va a ser quizás mucho más que el que han llevado quiero decirle a la presidenta jura es que promulga las 7.20 ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo!